Y yo que hasta ayer solo fui un holgazal Y hoy soy guardián de sus sueños de amor No quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque él de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada No quiero a morir Él para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa No quiero a morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Tu amor es algo tímido Reñido es algo típico Nada especial, eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico Te amarra cuando quieres libertad Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives, cuando matas Conoci razón Cuando callas, cuando hablas Cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto Toda mi pasión Cuando logras estrugarme Con fascinación No pretendo alejarme No quiero, yo no puedo Porque te quiero así 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 Tu amor es tan apático Tan lucido, romántico Y algo brutal Es una mezcla singular Te arrulla, te desvela Te calienta, te congela Desordena en total Es algo loco nada más Es tan impredecible Tan sensible Que se irrita cuando gritas Cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico Que amarra Cuando quieres libertad Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives, cuando matas Conoci razón Cuando callas, cuando hablas Cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto Toda mi pasión Cuando logras estrujarme Con fascinación No pretendo alejarme No quiero, yo no puedo Porque te quiero así 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 Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el punto de quererte Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el punto de quererte Tú sabes que te quiero así Yo tengo el punto de quererte Tu amor es tímido Reñido Es algo típico Pero así Yo te quiero Yo tengo el punto de quererte Te quiero así No tengo culpa No tengo motivo No tengo razón Pero te quiero tanto 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 Ese abrazo Que nos damos los dos Cuando nos saludamos Ese beso Que se escapa de mí Cuando nos encontramos Duele a peligro Estar contigo Que existe un algo entre los dos Esa manera de sentir Que no es de amigos Y ese trato Cuando hablamos los dos Esquivando miradas Que pensamos Que la gente está ciega Que al fin la engañamos Duele a peligro Hablar contigo Porque olvidamos Que hace tiempo Cada uno de los dos Ya tiene un mundo Duele a peligro El solo hecho De acercarme A conversarte Con el pretexto De que de algo Quiero hablarte Un solo paso En falso Y nada Ya nos puede detener Duele a peligro Ese deseo Que se esconde En la mirada El fuego atroz De una pasión Desesperada Esa inquietud Alborotada Con el hambre Retrasada Duele a peligro Hace poco a poco La que vivo amando Y a pesar de todo La sigo buscando Salgo cada noche A ver las estrellas A ver las estrellas Y después me sueño Juntito con ella Cuantas veces pienso Olvidarme de ti Pero corazón No puedo ser feliz Mi amor por pasión Olvidaste mi amor Pensaste que era Toda tu ilusión Y ya tuve Y ya tuve Y ya tuve Oye Te dije que Yo Toma mambo Tengo terminada La bar que está esperando En el puerto Tiene que existir un lugar Para nuestro amor Sin envidia Y sin maldad Y sin tanto desconcierto Puede que me encuentre allá En el otro lado del sol Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Date mucha risa Que el soplo De la risa Vendrá a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado Del sol Hoy le hago el amor Con otra persona Pero el corazón Pero el corazón Por siempre Tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona Tanta soledad Va a hacer Va a hacer Va a hacer Me enloquecer Contaré Que es amor Y curaré Que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti Besaré Dejaré Dejaré el corazón Y seré toda emoción La verdad Es que miento Que vivo Pensando Si te olvidaré Cuando al fin Acabo La ilusión Que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé Que mi amor Me habré dicho No sé Y es entonces Que entiendo Se mide el amor Cuando acaba el tracer Sigue dentro De mi pecho Y vivo Recordando Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy amando Y cuando llegue el deseo Es tu nombre A quien llamo Puede que no seas tú Pero es a ti A quien amo A ti A quien amo Yo Hoy fue la primera vez Conocí Lo que es amor Enamorado Tal vez De alguien Que nunca me querrás Que nunca sabrás Lo que siento yo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Ya veo Y no sé Qué hacer Vuelvo a caminar Por donde tú vas Pero tú Ni me miras Te veo llorar A ver si sonreí Pero no No es por mí La máquina Vuelvo a caminar Por donde tú Pero tú Ni me miras Te veo llorar A ver si sonreí Pero no No es por mí Siempre te amaré Tú siempre serás Vida de mi vida Amor de mi amor Siempre te amaré Siempre serás Siempre serás Vida de mi vida Y tú nunca sabrás Será mi secreto Hasta el final Me muero por suplicarte Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen Al pensar Que te voy queriendo Cada día un poco más Cuánto tiempo vamos Cuánto tiempo vamos A esperar Oye eso Oye Luis Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Sentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar Todo surgir Apartando el miedo A sufrir Mambo Oye En sílabas Auténtico Diamante Dice que tu me amas Dice que tu me haces feliz Dice que tu me adoras Y eso No es así Dice que tu me amas Dice que tu me haces feliz Dice que tu me adoras Y eso No es así Yo entregué todo mi amor Yo entregué toda mi vida Tu entregaste una ilusión Al que viste en la tarima, movimientos de cadera La canción que te gustaba, te enamoraste de mí Porque era yo quien cantaba Sé que tú me amas, sé que tú me amas Tú sabes que sí, sé que tú me amas Y eso es así ¡Sacuado, cabrera! ¿Qué tiene que? Tú sabes Sé que tú me amas, sé que tú me amas Sé que tú me amas, sé que tú me amas Y eso es así Sé que tú me amas, sé que tú me amas Sé que tú me amas, sé que tú me amas Y eso es así No es así porque yo creo Que el amor es entregarse Darse con el corazón Y solo amarse y amarse Quiero un amor verdadero Amor que no hable mentira Un amor que sea sincero Cuando me diga Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo a ti ¡Bien cadena! Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que se ha atrochado tu vida Que te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que se ha atrochado tu vida Que te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere, nadie se muere Nadie se muere por un amor que se ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión Nadie se muere por un amor que se ha hecho sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión Sabes que soy un poco loco Y por tu amor y por tu amor Y por tu amor un otro poco Me haces ponerme celoso Tú dices que eres un buen amigo Pero él no siente lo mismo En tu mirada lo adivino Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me enojé y te contigo Ahora tranquilo te lo digo Tú bien sabes como es Tú bien sabes como es Porque te quiero Entiéndeme Te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Amor Amor Soy cielo, soy infierno Por ti soy lo que soy Amor Amor Mi amor Súbete, súbete, súbete La máquina Empecé a ponerte a pensar en él Empecé que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo, te amo, te amo Y quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con mi destino la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no lo llames a él A él No llores por él Guillermo, ¿y pa' dónde que vamos? De aquí para el cielo No llores por mí, no lo llames a él Ay, la encuadre, la gran manzana We're gonna party hasta por la mañana Ay, Santo Domingo tomando mamahuana Gozando en Colombia, Venezuela y la Bahama Ay, Santa Rica, Perú y Tijuana Ven conmigo mamí Porque tu nadie va a dar Ay Stroke lights twirling, smoke everywhere Bands floor flooded, hands in the air Ball in the back, bowlers in the rear Find me around there, bottles by the bed, yeah Arigua, morena Girl, I wanna take you back to Cuba Habana Como baby mama Jamaica, Puerto Rico O Santo Domingo We can take it, yeah Yeah, yeah Every show can't be a result Jimmy Con Bocabana In Miami Little Havana Ay, Latin Quarter La gran manzana We're gonna party Hasta por la mañana Ay, Santo Domingo Tomando mamahuana Gozando en Colombia, Venezuela y la Bahama Ay, Santa Rica, Perú y Tijuana Ven conmigo mamí Porque tu nadie lo para Ay Al Palaces Pro Acenadoенным Al Palaces Pro Acenadoinaire Al Palaces Pro Al Palaces Pro Al Palaces Pro ¡Suscríbete!